Ricardo Arjona abandonó todo para estar con el amor de su vida. Muchos hemos suspirado con sus canciones y sus letras profundas, que le cantan al amor y al desamor. Esas letras que muchas veces no tienen sentido, pero que igual disfrutamos, hacen de Ricardo Arjona un gran trovador. Yo no puedo escribir solamente del amor, porque hay muchas cosas alrededor de las que tengo que hablar. Sin embargo, pocos saben que el cantante hace algún tiempo tuvo que tomar una difícil decisión y dejar todo para ser feliz con quien, según él mismo afirma, es el amor de su vida. Todo sucedió cuando se reencontró con una bella chica después de ocho años y con quien iniciaría un gran romance, demostrando con el tiempo que hay amores que superan el miedo y la distancia. Cuando yo decido meter a alguien en mi casa, tenía que ser lo suficientemente interesante, que fuera más interesante que mi soledad, porque yo me la paso muy bien conmigo. En 1985, cuando Arjona visitaba Argentina, conoció a la reina de belleza, Leslie Torres, y mantuvieron una relación a distancia que duraría siete años. Después de aquel tiempo, en 1992, se casarían en una boda improvisada y expresa en Las Vegas. A mí no me hacía falta el requisito. Yo creo que una pareja puede estar el resto de su vida junta. Me gusta creer en eso. Ese mismo año recibieron a su primera hija, Adria, y dos años más tarde nació su hijo, Ricardo. La pareja estuvo junta una década antes de que comenzaran sus problemas. Yo le pedí el divorcio a Ricardo. No hay motivos graves. Lo que pasa es que a mí me comió la soledad. Ha sido una situación muy dolorosa. Siempre lo voy a querer, pues es el padre de mis hijos y lo respeto mucho. Tras siete años en un proceso por la custodia de sus hijos, acordaron compartirla y separarse definitivamente. Fue entonces cuando Ricardo tomó la decisión de dejar todo, sin olvidarse de sus hijos, claro está. Ya que se lleva muy bien con ellos, para reencontrarse con el amor de su vida y pasar todo su tiempo con esa persona. En medio de su separación se reencontró con la modelo venezolana Daisy Arbelo, a quien había conocido durante el rodaje del video Dime que no, de 1998. La famosa fue la protagonista de su clip y el flechazo fue inmediato. A pesar de su diferencia de 13 años de edad, fue Daisy quien lo hizo volver a creer en el amor y salir de su apatía. Creo que no hay peor enfermedad que la apatía. En 2006 hicieron pública su relación y se comprometieron. Cuatro años más tarde nacería su primer hijo, Nicolás. No se parece en nada a lo que estoy viviendo con el bebé que tengo ahora, con mis otros hijos. Porque con nosotros también improvisé y con esto estoy improvisando también como nuevo. El pequeño se volvió la adoración de Ricardo y hasta de sus dos primeros hijos, quienes no dudan en compartir fotos con el más pequeño de la familia. Actualmente, en paralelo con su carrera artística, Ricardo ha consolidado su familia. Y aunque fueron varias las mujeres que han pasado por su vida, hoy en día disfruta al lado de Daisy, quien se ocupa de acomodar las agendas para que la familia pueda compartir tiempo. Asimismo, Daisy comparte el gran amor por la música de Ricardo, al mismo tiempo que apoya la exitosa carrera que aún mantiene Arjona en varias partes del mundo. Aunque el cantante no muestra mucho de su faceta como padre, sí está orgulloso de lo que ha logrado con sus tres tesoros. Mi mejor trabajo lo he hecho como padre. Las ausencias son parte de lo que yo hago, y ellos lo entienden. Es como un trueque de felicidades. Sin duda alguna, una historia de amor al propio estilo de Ricardo Arjona, donde demuestra que al final, lo que siempre triunfa es el amor.